Música Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión. Mi nombre es Andrés Felipe Pico, misionero del Verbo Divino en la provincia de Colombia, Venezuela. La liturgia de hoy es una liturgia muy bonita. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, nos narra cómo a Jesús le llevan a un paralítico. Un paralítico que espera ser sanado físicamente. Pero antes de ser sanado físicamente, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Todas las personas que estaban alrededor se sorprendieron y juzgaron a Jesús. Porque dijeron, ¿cómo es posible que este hombre perdone pecados si solamente Dios puede hacerlo? Pues Jesús les demuestra de esta manera que este poder de Dios ha sido entregado a la humanidad, a través de su iglesia y a través de su ministerio. Pero lo bonito de este Evangelio es que Jesús acoge con amor a este paralítico y antes de una sanación corporal, infunde en Él una sanación espiritual. Pregúntate tú cuáles son las parálisis que tú tienes hoy. A Jesús, antes de empezar a ayudarte con todos aquellos problemas exteriores, te mira en el corazón. ¿Qué es lo que está dañado? ¿Qué es lo que hay que recuperar? ¿Qué es lo que hay que sanar? Pídele al Señor ante todo que sane lo que hay aquí en el corazón. Lo demás vendrá por añadidura. Por ello, después de haber perdonado los pecados de aquel paralítico, le dice, levántate y anda. Es decir, Jesús es un médico de cuerpo, pero también un médico del alma. Jesús es aquel que te comprende en los momentos de dificultad. Y antes de que tú llegues a pedirle lo que necesitas, ya Él lo sabe, porque sabe qué hay en tu corazón. Debemos preguntarnos una vez más, ¿qué hay aquí que hay que sanar? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es aquella parálisis que yo debo presentarle al Señor hoy para que Él la sane? Pues este paralítico que llega donde Jesús recibe un doble premio, una sanación interna y una sanación corporal. Vamos a pedirle al Señor que mire nuestro corazón y que nos ayude a sanar todo aquello que tiene una parálisis profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!